Reacción de Marta Riesco a la reconciliación entre Olga Moreno y Antonio David Flores desde que parece que hubiera una ruptura, ¿no? Una ruptura entre Agustín Etienne y Antonio David Flores. Deciros que Agustín Etienne sigue teniendo a Olga Moreno, digamos, como representada, o al menos en la página web. No sé si la he borrado ya, pero la última información que me dieron hace poco fue esa, ¿no? Entonces, no sabemos si esto es un montaje, no es un montaje. Me he informado también con más contactos que tenían, digamos, relación con Olga. Olga ya no responde a nadie. Esto ya es un modus operandi que lleva haciendo desde hace un tiempo. No es una crítica, simplemente es una información, ¿vale? Olga Moreno, pues antes contestaba, ya no. Ya desde que está con Agustín le habrá dicho, mira, ya esto no se suele hacer o esto no se debe de hacer. Y tú estás ahí, el hecho de decir no voy a hacer declaraciones ya es un modo de darnos declaraciones, ¿no? De hecho, incluso en muchas ocasiones, el hecho de que te responda y te diga no voy a hacer declaraciones ya es una forma de informar, ¿no? Entonces, lo mejor para ella, pues seguramente, insisto, porque casualmente la hace desde que está con Agustín Etienne, es no contestes a nadie, periodista, youtuber, a nadie. Que yo lo entiendo, ¿eh? Simplemente que es una forma de llevar su negocio, que es este, y ya está, ¿no? Bueno, vamos a ver en torno a esto qué ha sucedido. Bueno, deciros que no existe tal reconciliación, simplemente que nunca, nunca ha habido, o sea, desde que se separó Antonio Abiflores y Olga Moreno y demás, la relación ha sido siempre la misma, más tensa cuando estaba con Marta Riesco, pero que siempre ha sido la misma, cordial por el bien de la pequeña, ¿vale? Y ahí nos quedamos. Bueno, Marta Riesco relaciona la reconciliación, que insisto, no está la reconciliación según Antonio Abiflores, sino que ya ha explicado lo que os acabo de decir, en su canal de YouTube lo tenéis, y Olga Moreno. Bueno, la expareja del malagueño ha respondido a las imágenes del posible acercamiento entre Olga y Antonio Abiflores con un claro mensaje. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho. Y es que Olga Moreno y Antonio Abiflores vuelven a estar en boca de todo después de varios meses de como desosiego. No sé si esto le... me imagino que a Olga Moreno sí que es verdad que le viene bien ante una posible exclusiva este miércoles, que seguramente la haga. En las últimas horas han salido a la luz unas imágenes que demostrarían que la expareja, que nunca llegó a firmar el divorcio después de dos años separados, estaría teniendo un acercamiento, ¿vale? Es verdad que ahí la versión de Antonio Abiflores tampoco es nada rocambolesca, es decir, bueno, coincidimos, yo estaba con mis amigos, ella con sus amigas, coincidimos y nos fumamos un cigarrito. Es lo que hemos visto, realmente ahí no se ve nada más. Es verdad que hay otras imágenes en las que se ve dándole un abrazo y un beso en la cara. Insisto, tampoco es que ahí se vea gran cosa, pero sí que es cierto que parece, parece ser o que pudiera haber un acercamiento. En la otra imagen sí que es verdad, ¿no? Porque al final, no sé, yo a mí es pareja, pues realmente de lo que me habría hecho según Olga, es verdad que yo no reaccionaría así. Sí, en fin, pero entiendo que por el bien de la pequeña, pues quizás si intenten llevarse bien y se darían pues dos besos y ya está en la calle. En fin, al parecer las fotografías se remontarían a cuando la ganadora de Superviviente 2021 dio una polémica entrevista en la que lanzó alguna que otra puya Antonio David. En fin, mientras hablaba sobre su pareja en aquel momento Agustín Etienne, en ellas aparecen en un bar charlando y muy cómplices, algo que despertó mucha sospecha. Desde entonces hemos conocido, podido conocer que Etienne ha dejado de seguir a Olga en redes, algo que no ha hecho más que acrecentar los rumores sobre su ruptura. Agustín Etienne entiende de esto, sabe perfectamente que con un follow, un dejar de seguir, sabe perfectamente la que se pueda acarrear. Tonto no es, ¿no? Y no tiene por qué dejar de seguir porque se hayan enfadado, ¿no? O sea, sigue siendo subrepresentada según ponen en la web, en fin. Y ahora ha sido la expareja de Antonio David, Marta Riesco, quien ha relacionado las imágenes de una forma mucho más directa y no ha dejado a nadie indiferente. Marta Riesco lanza un duro mensaje a Antonio David y Olga. Poco después de poner fin a su matrimonio con Olga, Antonio David tuvo que hacer frente a los rumores de infidelidad hacia su segunda mujer. De hecho, Marta confirmó sus rumores y admitió que estaba con el colaborador de televisión cuando Olga estaba en Superviviente. Recordad que cuando salió en Superviviente la abrazaba, se besaron y demás. Están las imágenes ahí con el cartel ese de los 200.000 euros y es verdad que estaría llevando en tal caso un engaño, ¿no? Digámoslo así. Bueno, al ver las imágenes compartidas en la cuenta de la Querniz en Instagram, donde explican todo lo sucedido entre Olga y Antonio David, Marta ha escrito en los comentarios y evidentemente pues esto es lo que queréis que os diga. O sea, parece una despechada después de tanto tiempo Marta Riesco, money, money, money y una carita sonriendo, ¿no? Con lágrimas en los ojos. Bueno, yo creo que ya debía de haberlo superado. Esto realmente a Marta Riesco entiendo que esté o que esté todavía molesta, pero de ahí a tener que hacer declaraciones o hacer un poco el show, no lo veo, ¿eh? Que cada uno haga lo que quiera y que comente en este vídeo lo que crea conveniente, pero aquí veo que Marta Riesco pues no está bien. O sea, esto más que nada la deja como una reventada despechada, ¿no? Y yo creo que ya pasa bastante tiempo, ¿no? Para todavía estar como si no hubiera un mañana, ¿no? Bueno, a través de su propio perfil de Instagram Marta Riesco ha compartido un vídeo en el que aparece moviéndose y cantando al ritmo de una canción con la que puede sentirse muy identificada y que podría ser una clara indirecta para el colaborador de televisión. Pero llegó a pasar lo que negabas que haría, es lo que haces tal cual, vi vuestra foto hace días, cuando lo que hay detrás, no te voy a mentir, cuánto daño has hecho, dónde vas a ir, si ya has tocado el cielo y ya no sé por qué te vi tan especial, sabía tu historial, hablé con tu resflax y aún así me dio igual. Y entenderás por qué no eres tan especial, jodista, la persona que no te veía como los demás, son las líneas del tema que Marta Riesco ha escogido, digamos, en este vídeo, que no os puedo poner por derecho de autor el tema de la música, digamos, para lanzar esa pullita a Antonio David Flores tras esta reconciliación, ¿vale? Yo me agarro lo que ha dicho Antonio David y me puedo creer que fuera un encuentro casual y ya está, ¿no? Bueno, muchos seguidores de La Periodista han comenzado a pedirle en redes sociales que cuente a qué se estaba refiriendo con su mensaje con el que dejaba entrever que había dinero de por medio, como una especie de montaje, ¿no? Ante Antonio David y Olga Moreno, conociendo a Marta, que no tiene filtro y no se calla nada, es muy probable que conozcamos más detalles dentro de poco y yo creo que sí, yo creo que soltará alguna perlita más, o sea, no lo va a dejar así, por supuesto, Marta Riesco, Marta Riesco, insisto, lo hemos visto, ¿no? Hasta hace poco, no ha superado la ruptura con Antonio David, es verdad que tampoco es que llevasen muchísimo tiempo, pero bueno, lo suficiente para estar bastante enamorada de él, estamos hablando de mínimo, mínimo, año y medio que no lo quita nadie, estamos hablando ya de supervivientes de 2022, ¿no? Estamos así, estamos hablando de supervivientes de 2022, es decir, del verano pasado y en teoría se barrunta como que llevaban varios meses, es decir, prácticamente un año y medio, pero es que recordar que ya en una discoteca se estuvo diciendo que él le estaba como besando el cuello, es verdad que él en un de luz explicó, fijaros, fijaros lo antiguo que es, que lo explicó en un de luz, fijaros la de años que hace ya de esto, que fue antes del documental y explicó, es que no me acuerdo, pero eso que, lo habían pillado evidentemente y bueno, era como que le estaba hablando al oído y bueno, quedó un poco la cosa ahí porque realmente no se veía que fuese un beso en el cuello y podía parecer que le estaba hablando al oído, ¿no? En fin, ya imaginaros, ¿no? Podía llevar incluso 3-4 años, pero bueno, eso no lo sabemos a ciencia cierta, lo que sí sabemos que ya en la época de supervivientes estamos juntos y que venía eso incluso de un pelín antes, dicho por Marta Risco, ¿vale? Bueno, seguiré informando sobre cualquier novedad, aquí creo que va a haber una nueva trama durante algún tiempecito, tanto en cuanto Olga, además, me imagino que va a ser una exclusiva, ya sea para aclarar que sigue con Agustín o ya sea para aclarar que ya no está con él, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios, un saludo.